Y por eso yo creo que con el futuro y con el presente de Cartagena no se puede jugar. No podemos estar haciendo cambios circunstanciales, sino que tenemos que darle continuidad a las cosas que se están haciendo bien. Y yo por eso espero, alcalde Pedrito Pereira, que usted continúe en el ejercicio del cargo hasta finalizar el periodo en el mes de diciembre. Yo por eso hago ese llamado a la sensatez y hago ese llamado a la evidencia, porque la vicepresidenta que está aquí con usted, Pedrito, sabe cómo se ha venido trabajando día a día. Y nosotros como gobierno nacional tenemos que ser responsables con la ciudad y aquí no podemos estar cambiando al baile de las circunstancias políticas.